Otra información, continúan los trabajos para montar la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México, que se llevará a cabo en el municipio de Guadalupe. Los trabajos de instalación para llevar a cabo la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México continúan en los terrenos de la Expo Guadalupe. Este fin de semana, además del helicóptero CH-53, que será el principal atractivo de la muestra, se pudieron observar al menos cinco aeronaves más de diferentes modelos, además de un vehículo anfibio de la Marina. La exposición, en la que se espera asistan miles de personas, incluirá 18 módulos informativos con armamento y caballería, tanto del Ejército Mexicano como de la Secretaría de Marina. Otro de los atractivos serán las exhibiciones caninas e interacciones directas con los asistentes de todas las edades. La exposición dará inicio el próximo sábado 19 de julio a partir de las 10 de la mañana y concluirá el próximo 14 de agosto. Pureza Marín, Noticieros Televisa.